Y en eso que ilumina todo el camino, esa figura se convierte en una silueta humanoide, como de dos metros. Pero cuando yo ingreso al baño, el ruido que se escuchaba de los vestidores, de las duchas, cesaba. En mi familia, el soñar con que a alguien se le caen los dientes. Cada vez que sucede eso, fallece alguien. Y en eso veo que del baño sale una persona, me mira y se va corriendo con dirección a mi cuarto. Esto sucedió en el distrito de Ancón en el año 2018. Eran fiestas patrias, 28 de julio, yo no tenía planes y un amigo me llamó y me dijo que tenía un espacio libre en un camper en el balnario de la Marina, en Ancón. Entonces yo me tomé un taxi, me fui para allá, el mismo 28. Entonces llego, me reciben mis dos amigos y juntos empezamos a caminar hacia la zona de camper. Entonces este cerro por donde se tiene que cruzar es un cerro no muy alto, hay una escalera, pero arriba ya caminas por una pista hacia el otro lado. Entonces ya caminando por esa pista donde no hay iluminación. Yo me percato, por lo menos no sé si ellos se habrán percatado en su momento, que había una persona que estaba en el lado pegado al cerro, cargando unas cosas o llevando algo. Entonces a mí me parecía normal porque en el club hay gente del servicio, grumete, marineros que están llevando cosas de un lado a otro trabajando. Entonces no me llamó la atención. Debemos haber estado caminando unos 10 minutos cuando en eso una camioneta que también debe haber estado cruzando de un lado a otro pasa e ilumina todo el camino. Y en eso que ilumina todo el camino, esa figura, esa sombra que yo pensaba que era una persona cargando unas cosas, con la luz deja de ser esa figura, esa sombra que yo veía y se convierte en una silueta humanoide como de 2 metros, con una cabeza más o menos triangular, sin rostro y apenas es iluminada y se da cuenta que la estoy mirando, se desplaza como 100 metros en 1 o 2 segundos hacia el final del cerro, que es como una peña. Entonces el auto sigue desplazándose y sigue iluminando el camino y cuando lo vuelve a iluminar al final de la peña, esta sombra se vuelve a mover igual rápidamente flotando sobre la pista, ni siquiera estaba pegada a la pista. Se pone una peña que está arriba del cerro y ahí simplemente se desvanece. Yo siento o vi que se desvaneció hacia arriba. Después, apenas ocurrió este suceso, yo con mis dos amigos nos miramos y dijimos, oye, ¿hemos visto los tres lo mismo? Sí, pucha, sí esta cosa, la cabeza triangular, sí la sombra, 2 metros que flotó, todo esto. Y simplemente empezamos a correr hasta la zona de los campers. Y ya conversando después, los tres estamos seguros que hemos visto lo mismo. Ahora, ¿qué era eso? No lo sé. De lo que estoy seguro es que no quería que lo veamos. De lo que estoy seguro es que huyó o se fue cuando se dio cuenta que lo habíamos visto. Y bueno, un detalle interesante es que al lado de este balneario, de este club, hay una base de operaciones especiales de la marina. La verdad que no le encuentro explicación, pero no me queda duda de que hemos sido tres personas los que lo vieron. A mí me ha dejado completamente atónito. Y esa es la historia. Esto me pasó en el censo del 2017 en San Luis. Tenía que apoyar a un amigo que tenía que censar un grupo de casas. Y en la semana creo que alguien le falló y me dijo, ayúdame. Entonces fui, lo ayudé, me dio la cantidad de casas que me tocaba, porque en el censo siempre te indican. Entonces empecé con la primera casa. Y la primera familia me sorprendió mucho porque apenas llegué me dijeron cuántas casas te toca censar. Y me preguntó específicamente si me tocaba tal casa. Y les dije, tengo estas casas y justo la penúltima casa era la que ellos querían que no, o sea, querían que yo tuviera más cuidado en esa casa. Entonces cada que yo iba avanzando de casa y me acercaba más, me tocaban familias más disfuncionales. Entonces, una casa anterior a esa me tocó una señora con esquizofrenia y tenía dos hijos ancianos que también tenían esquizofrenia. Hasta que me tocó esta casa, llegué, toqué la puerta y me atendió una señora. Y cuando le pregunté cuántas personas eran en la casa para ver si entraba o no entraba a la casa, porque si era solo una, era lo más rápido y terminaba ahí, me dijo, estoy sola, pero pasa, me dijo. Y entonces ingreso y apenas ingresé, todo el ambiente era muy, muy frío, la verdad, era muy frío, se sentía como aquí extraño. Y ingresamos a la sala de la casa y la señora me dijo, toma asiento. Y cuando entro a la casa, la casa era como una ciudad antigua, o sea, tenía fotos, tenía todas las paredes pintadas y las mesas y las sillas eran muy, muy grandes. Entonces, me senté y empecé a hacerle las preguntas y en algún momento empecé a sentir que me observaban de aquí y por allá, pero para esto la señora me había repetido muchas veces de que estaba sola. Entonces, en un momento, cuando ya le estaba preguntando de dónde era, me dijo, soy de México, soy de Michoacán y vivo sola aquí en el Perú, vivía con mis hijos, pero ellos ya no vivían aquí. Entonces, en algún punto de eso, yo me equivoqué y cogí el lápiz y borré y puse a un costadito la basura y la señora cogió y me lo tiró directamente y me dijo, nunca vuelvas a hacer eso en mi casa. No me puedes dejar tu basura aquí. Entonces, mi cuerpo cambió y cuando seguí escribiendo y ya estaba en la parte final, escuché una risa desde esta parte de la casa y luego escuché pasos de esta parte de la casa. Entonces, le dije, señora, usted está sola y la señora empezó a mirar a este lado y de reojo miraba para este lado y yo ya no quise censar la casa, simplemente le dije, ya con esto terminamos. Cuando salgo de la casa, o sea, ya yo quería solamente salir. Salgo de la casa y le digo, me tengo que ir, muchas gracias, ya hemos acabado con el censo. La señora me dice, pero te puedes quedar, porque aquí estamos atentos y te queremos escuchar. Lo único que hice fue abrir la puerta yo mismo, no voltear a esa casa y me fui a donde estaban mis amigos. Mis amigos me dicen que cuando yo llegué, que era el punto de encuentro de un parque, llegué totalmente pálido y lo único que yo había atinado a hacer fue sacarme los zapatos, sacarme las medias, tocar el piso y me quedé dormido en el pasto como 20 minutos. Luego de eso, reaccioné, me senté y me dijeron cómo yo había llegado hacia ellos. Y esto fue lo que me pasó en San Luis en esa época. Esto me pasó en el RIMAC en el año 2003. Yo tenía siete años y mi mamá trabajaba como psicóloga en el Colegio Lucirini, por turno tarde. Y a mí a veces me llevaba para acompañarla o pasar el tiempo ahí. En unas ocasiones que mi mamá atendía a las alumnas, yo me quedaba afuera de su oficina jugando o haciendo algo. Y siempre veía a un niño que era muy blanquito, tenía como que un trajecito blanco, parecía de marinero, parecía un ternito blanco medio rubio con una pelota roja. Siempre jugando con esa pelota, siempre lo veía de lejos. Lo vi en varias ocasiones, pero en una de esas, una vez que me quedé afuera y no tenía mis juguetes, no tenía nada, estaba solita. Este niño se me acerca y me dice con una voz muy calmada, me dice, ¿quieres jugar? Y yo le digo, ¿ya? Comenzamos a jugar pasando la pelota. En ese momento no me sentí con miedo, no me sentí nada, porque lo vi raro y en parte era un colegio de mujeres. Y para mí era raro ver un niñito, creí que era hijo de una colega de mi mamá o algo. Y encima cuando jugaba con este niño, se sentía un frío muy fuerte. Me habría quedado jugando con él por 20 minutos hasta que mi mamá saliera y me diga, me llame. Y cada vez cuando mi mamá me llamaba, yo volteaba y le decía, espera, estoy jugando. Y cuando volteaba a ver al niño, ya no estaba. Esto me pasó tres veces con el niño y la última vez el niño me dijo, este, ¿quieres ir conmigo a un puertón grande que estaba ahí detrás del colegio? Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Ah, ahí hay mi lugar de reposo, me decía, mi lugar de reposo. Yo con miedo no sabía qué decir, qué hacer. Me miraba con una carita de... Ahí comenzó a darme como que medio pánico porque dije, no sé, si voy con él, algo malo me va a pasar. Mejor no. Y en ese momento que estaba decidiéndome, escuché a mi mamá llamándome. Y yo le digo, mamá, espera, estoy acá jugando. Y cuando volteo ya no había nada otra vez. Y voy corriendo a mi mamá. Voy corriendo a mi mamá y mi mamá digo, ¿con quién estás jugando? Ay, le cuento, hay un niño acá. Y mi mamá ya sabía la historia del niño. Mi mamá me dijo, vámonos de acá, ya no vuelves a este colegio, ya no. Y me llegó a la iglesia, dijo al padre que me bendiga porque el padre le dijo a mi mamá que por ver a esta aparición me podía haber dado como que algo. Y eso es todo. Esto me pasó en el año 2007 en el distrito de San Miguel. Yo trabajaba como recepcionista en un gimnasio. Normalmente nos quedábamos una chica de recepción, que en este caso era yo, y uno de los entrenadores que nos encargábamos de cerrar el local. Entonces, este chico, mi compañero, solamente estábamos los dos nada más, eran como a las 11 de la noche. Y él me dice, fíjate que en el baño de mujeres no haya nadie para ir a cerrar. Entonces, él me dice, yo me voy a fijar en la parte de arriba, tercer, cuarto piso, yo me fijaba en el segundo. Entonces, yo le digo, ya, ok, ¿no? Entonces, ya me pregunta él, ¿hay todavía chicas en el baño? Y yo le digo, sí, porque yo veía la luz prendida y escuchaba, bueno, nosotros apagamos la luz, pero escuchaba bulla del baño. Entonces, yo le digo, sí, de hecho hay chicas todavía. Y ahí él me dice, encárgate que no haya nadie y yo voy arriba ya. Entonces, yo ingreso al baño y les digo, chicas, por si acaso ya vamos a cerrar, no sé, el género se cierra en 10 minutos. Pero cuando yo ingreso al baño, el ruido que se escuchaba de los vestidores, de las duchas, cesaba. Era como que ya no había nadie. Entonces, yo vuelvo a salir, pero me quedo como en la puerta. Y vuelvo a decir otra vez, porque vuelvo a escuchar nuevamente el ruido de las duchas, de los vestidores. Me pareció extraño. Ahí les digo, chicas, ya vamos a cerrar. Y de nuevo, el ruido cesó. Entonces, en el baño ya no había nadie. Entro, reviso, y ya no había nadie en el baño. Entonces, bueno, ahí fue que ya me entró el miedo. Mi compañero estaba en el tercer o cuarto piso encargándose como les digo de que no haya nadie ahí. Entonces, yo salgo y apago la luz del baño y salgo hacia la recepción. Y empiezo a acomodar mis cosas, los documentos que estaban ahí, que tenían en el escritorio. Y sentía de la parte del frente, como de la escalera, que me miraban. Entonces, yo subo a la mirada y veo al frente, en los pies de la escalera, a una persona, era un hombre. Pero era todo plomo, era como en las películas de blanco y negro. Y era como transparente. Y no tenía, estaba como en el aire. O sea, sus pies estaban como a la altura de la escalera, el primer escalón. Pero no tenía pies porque tenía un atuendo como largo y no se le distinguían. Entonces, bueno, en ese momento a mí, de verdad, me dio bastante miedo. Yo pego un grito y mi compañero baja. Y ya, pues esta cosa ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, él me dijo que me creía y trató de calmarme, me sirvió agua. Y ya, eso fue lo que pasó. Solamente cerramos el gimnasio y nada más, ¿no? Y él me acompañó hacia el paradero porque la verdad es que esa noche me quedé bastante asustada. Y no, no pude dormir, ¿no? Era algo que me impactó mucho. Nunca había visto algo así porque esa era claramente una persona. Eso me sucedió en el 2016 en el Hospital Barton del Callao. En mi familia, normalmente tenemos algunos sueños premonitorios entre ellos, el soñar con que a alguien se le caen los dientes. Cada vez que sucede eso, fallece alguien de la familia o un allegado. Un día me tocó soñar eso a mí. Me desperté bastante asustado, pero como tenía que trabajar, me fui rápido sin decirle nada a nadie. Más o menos en la tarde, me llamé a mi papá diciéndome que mi mamá estaba un poco mal y se le estaba llevando al hospital, al Barton. Entonces, me quedé con esa sensación, me dio un poco de temor. Ya eran como las 9 de la noche y mi mamá estaba sin reacción. Me dijeron que le habían ingresado a trauma shock. Era por una migraña, pero ya era como que muy raro que no reaccione. Cuando llegué era un plan de las 10 de la noche. Fui a ver a mi mamá y bueno, estaba en la sala con los chupones que te ponen en el pecho y todo lo demás. Y cuando ya se acercaba la medianoche, yo escucho que viene una ambulancia con todas las sirenas a tope. Logro divisar porque empiezan a entrar los paramédicos con la camilla y un paciente, un señor. Y entraron todos muy apurados. Entonces, desde donde iban a entrar hasta donde estaba mi mamá, era un pasillo donde inevitablemente nos teníamos que cruzar. Entonces, viene el paramédico con el paciente muy apurado, muy apresurado. Y yo me hago a un lado para darles el pase. Y veo que entran al espacio donde estaba mi mamá. A los segundos, minutos ahora ha sido, veo que sale el paramédico. Para eso también había entrado un familiar. Y ya veo que salen llorando, diciendo, no puede ser, no puede ser. No tenía nada de mi papá. Y cuando le presto atención, el señor había llegado con signos vitales. Le habían estado haciendo resucitación y ya adentro, y le dio un paro carriaco fulminante. Y en ese momento, el señor fallece en el cuarto y mi mamá despierta. O sea, entonces, solamente se cruzó conmigo el señor y pasó eso, ¿no? Porque yo había estado con esa sensación durante todo el día de que algo iba a suceder. Y como no resucitaba mi mamá, tenía esa sensación de la muerte, qué sé yo. Entonces, me fui con eso. Fui a ver a mi papá y le estuve comentando, ¿no? Lo que había sucedido y esa fue la historia que me sucedió. Esto me pasó hace seis años en el distrito de San Borja. Yo para ese año me mudé con mi mamá y mi hermana a la casa de mi tío, pero alquilamos el tercer piso. A los días nomás, mi mamá estaba en la sala viendo televisión y normalmente mi mamá cuando ve la tele se duerme. Pero estaba con la luz prendida y la tele prendida. En eso, yo me fui a dormir con mi hermana. Hemos dormido juntas. Y como a la madrugada, desde el cuarto de mi hermana, yo veía reflejada la luz del televisor, más no de la sala. Entonces dije, de repente mi mamá apagó la luz, pero qué pereza pararme y apagar la televisor. Mejor me quedo ahora. Al día siguiente, mi mamá como que nos resondra las dos y nos dice, ¿no? ¿Por qué me han apagado la luz de la sala cuando yo estoy viendo la tele? Y nosotras le decimos, pero nosotras no hemos ido. Entonces, mi mamá lo dejó pasar. Solamente fue una resondrada. A los días también, mi mamá es muy supersticiosa y tiene estos adornos de elefantes en la sala. Y la superstición es de que la colita tiene que estar para la puerta y la cara del elefante o la trompita para la pared. Todo lo tenía así. Cuando mi mamá llega a la casa, y cuando nosotros llegamos a la casa, los elefantes estaban todos volteados. Entonces, mi mamá también nos resondra porque pensó que nosotros lo habíamos cambiado. Y ella, como cree mucho en esto, se molestó bastante. Ahora sí pasa el día central. Yo llegaba al trabajo eso de las 7, 7 y media de la noche. El departamento era así. Este era el patio. Y para este lado había un pasadizo pequeño que daba tres puertas. Al baño, a la puerta de mi cuarto y a la puerta de la sala. Yo estaba por acá caminando y en eso veo que del baño sale una persona, me mira y se va corriendo con dirección a mi cuarto. O sea, para este lado. Entonces, como estaba todo oscuro, yo dije, es mi hermana. No, es mi hermana y simplemente quiere jugar. Automáticamente, tras la persona, he corrido yo, porque la persona corrió, yo he corrido, la iba a alcanzar hasta que me cierra la puerta de mi cuarto en la cara. Entonces dije, oye, ¿qué le pasa? O sea, me ha podido golpear en la cara a mi hermana. Automáticamente abro la puerta o intento abrirla y estaba con el seguro puesto. Y ahí como que me molesté porque dije, ¿para qué me pone el seguro si estamos jugando? Entonces entro a la sala y con disposición a llamarle la atención a mi hermana. Y la encuentro a ella pálida. Mal, o sea, la encuentro asustada. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, lo que pasa es que había una sombra en mi cuarto. Una sombra negra en mi cuarto. Y me ha visto que estaba llegando y se ha metido a su cuarto nuevamente. Entonces he prendido la luz de mi cuarto y no había absolutamente nadie. Llegó mi mamá, le contamos todo esto. Mi mamá obviamente no nos creyó. Le llamamos a mi tío. Mi tío nos dijo que nunca había pasado nada así en la casa. Pero él sí nos regaló una cruz que pusimos en la sala. Cuando la pusimos como que pararon estos sucesos. Pasan unos meses y mi mamá trae a la casa un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Yo estaba haciendo ejercicios, me acuerdo. Me meto a bañar, a la ducha. Y me enjabono todo. Me voy a enjuagar y siento que me arde el brazo. Entonces reviso mi brazo y veo tres arañazos así. Tres rasguños en este brazo acá, el brazo derecho. Y yo dije, a ver, yo no puedo hacer porque yo tengo las uñas muy pequeñas. Entonces, imposible. Aparte me rasguñé por si acaso para ver si yo me podía hacer esa marca y no. No podía ser previo a... Porque cuando tienes alguna herida abierta, ¿no? Con el sudor ya te arde. O al hacer contacto con el agua ya te arde. O al hacer contacto con el jabón ya te arde. Pero esto me había ardido ya recién al enjuagarme. Entonces, cuando ya recién me dieron esos tres arañazos, me asusté bastante porque yo dije, una cosa es que me asusten y otra cosa es que me toquen. O sea, ya quiere ir más allá. Entonces, le mostré a mi mamá los arañazos, le tomé foto, varias personas lo vieron. Al final, mi mamá sí me creyó esta vez. Y llamó, bueno, quiso llamar un cura, al final no vino el cura, pero ella sí bendijo toda la casa, le echó agua bendita y más aún en mi cuarto, ¿no? Y bueno, esta fue mi historia. Esta historia sucedió en agosto del año 2002 en el distrito de La Mejorada, Huancabelica. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura en la región Huancabelica y tenía como jurisdicción todas las provincias de Huancabelica. De tal manera que iba a supervisar a una comunidad campesina en el distrito de Acoria. Entonces, conversé con mis colegas sobre cómo puedo llegar con moto a Huancabelica, porque se llegaba con tren. Bueno, me indicaron, vas a cortar camino, llegas a Iscuchaca, das la vuelta y llegas a Mejorada. Ah, ya, entonces agarré la moto y me fui por Iscuchaca al distrito de La Mejorada. Me informaron de que ese camino que estás viendo, ese cerro, ese es el camino. Y vas de frente, agarras el camino y vas a llegar al lugar. Entonces partí, buena subida, la moto era una Honda 185 que la capacidad del motor sí podía responder para ese tipo de subidas. Estaba subiendo más o menos 500 metros y lo vi cada vez más difícil. No, 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 para accidentarse. Mejor voy a regresar. Hice dar la vuelta, bastante difícil porque era muy estrecho y en la bajada, con freno, hice bajar la moto. Ahora, ¿dónde lo dejo la moto? Porque sí o sí yo tenía que ir caminando al lugar de trabajo. Entonces bajé hasta La Mejorada, que ahí era el distrito, y la época subversiva había castigado a toda esa zona, de tal manera que estaban en las casas, pero desocupadas. Unas que otras personas de avanzada edad y también había loquitos por ahí. Entonces, ¿dónde lo voy a dejar? No hay con quién conversar. Y veo más o menos a 50 metros una casa que estaba con su reja y tenía jardín, un rosal grande, antiguo, con flores. Dije, si hay jardín allí, ahí vive alguien. Y agarré una piedrita y toqué la reja. Y salió una señora. Le saludé y le dije, buenos días, por favor. Quería dejarlo mi moto porque voy a ir a hacer un trabajo al distrito de Acoria y que lo cuide. Ah, bueno, pues déjalo nomás. Abrí la reja, dejé la moto en su jardín, gracias, y me fui a trabajar. Hice lo que tenía que hacer acciones de trabajo y más o menos a las 4 de la tarde regreso. Ya el sol estaba cayendo ese rato, ¿no? Y de la misma forma, abrí la reja, saqué la moto y por respeto toco la puerta, ¿no? La reja nuevamente. Señora, le dije que no sabía para hasta ese momento su nombre. Señora, gracias, ya me voy. Y salió la señora, abrió una puerta de madera, la casa era verde, estaba pintada. ¿Qué, ya te vas ya? Le dije, sí, ya me voy, señora, muchas gracias por cuidarlo de la moto. Pasa, pues, si quiero tomaremos algo, un cafecito, cuéntame, porque es muy amable. Ah, ya. Bueno, dejé la moto afuera, ya no lo metí a su jardín, ingresé a la casa y la casa, todas las cosas en su sitio, incluso tenía entablado, con madera machimbrada, estaba pasado con petróleo, las paredes debidamente pintadas, un material de adobe bastante ancho, ahí tenía sus tazas, sus platos, acomodada, y la señora me preparó una cachanga, ha freído ahí un panqueque, ¿no?, y con café. Y conversamos, algo, y la señora era bastante dicharachera, de tal manera que me dice, aparte de las cosas de trabajo que me contaba, que me preguntaba, me dice, ¿sabes qué? yo tengo, yo estoy enamorado de un gringo, ¿no? Y ese gringo trabaja en el tren, ya va, ya va a venir, ya seguro, los días, miércoles viene por acá, ah, ya, qué bueno, es mi enamorado, pero la señora tendría 75, 80 años, me dice, él es mi enamorado, es un gringo, así, qué bueno, señora, ah, entonces tienes que disfrutar del amor, de la felicidad, y le hago una broma, ¿no? Y luego me dice, yo estoy embarazada de él, y dije, ah, esta señora está volando. Bueno, entre así, conversaciones triviales, terminé el café y el panqueque que me invitó, y le dije, señora, muchas gracias, ya me voy, ya, y cordialmente me despedí, y luego que, cuando ya me despedí, vi, había sido cinco y media, más o menos, a Huancabelica, ya no voy a llegar, dije, no, de repente llueve, mucho frío, puede pasar algo, mejor me quedo, en el paradero del tren del distrito a la mejorada había un hotel, entonces dije, acá me quedo, señor, tienes habitaciones, si hay, y me quedé, pero en varias oportunidades ya me había quedado en ese hotel, entonces el cuartelero me dice, ingeniero, yo te he visto que has estado subiendo con tu moto a Corea, has llegado, no, no pude, hice guardar mi moto en la señora Seferina, así la señora Seferina y él lo capta, ¿dónde? no, ahí en su casa lo he dejado, ¿dónde? ahí en su casa, ahí en esa casa donde un rosal, ahí, no, ahí nadie vive, y hay mucho tiempo, ahí nadie vive, ¿cómo que no? a mí me vas a decir, yo he llegado, he guardado la moto, he conversado, he comido, y acá estoy, y la moto es un fierro, es una máquina, y acá está, a ver, a ver, vamos, ya vamos, porque ya era al día siguiente, a las 7 de la mañana, así, arranqué la moto y vamos al lugar, la casa está, el jardín está, pero la reja no se abría por lo menos 10, 15 años, incluso el pasto estaba bastante crecido, reja oxidada, no se abre ni para la derecha ni para la izquierda la reja, pero el día de ayer yo he abierto y he cerrado y he ingresado, entonces, en ese momento, dije, uy, ¿y cómo he entrado yo? ya ves, mira, ¿dónde has ido? no te ubicas, esa es la historia que quería contar, o sea, a mí me gusta esto de estas historias, todo lo paranormal, pero fue la primera vez que yo sentí mucho miedo, fue la primera vez o creo que la única experiencia en mi vida en la que sentí que estaba acorralado por cosas que yo desconocía. Claro, ella te había dicho que estaba sola, pero tú escuchas una risa que claramente estaba en el lugar. y era una risa media así como que maquiavélica o algo así, era como una risa desconocida que normalmente no tiene una persona y cuando sentí los pasos al otro lado ya fue extraño y siempre he pasado cerca, o sea, siempre paso por San Luis pero alguna vez inconscientemente estuve cerca y lo único que hice fue irme por otro lugar porque a esa casa la verdad no regreso nunca más. Gracias por ver el video.